Nos volvemos con lo anunciado. El presidente Sebastián Piñera declaró el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, una medida que ha sido cuestionada por alcaldes de la región de la Araucanía y apoyado por parlamentarios también y otras autoridades de su sector. Bueno, queremos analizar esto con el delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquizar. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Mónica, muy buenas tardes. Me encuentro acá en Santiago, precisamente en La Bonea, con distintas reuniones vinculadas al estado de emergencia para partir de mañana primera hora a la Araucanía. Un par de preguntas para que nos explique. ¿La idea es que dure solo los 15 días iniciales o podría prorrogarse este estado de emergencia? Sí. El estado de emergencia, básicamente, es su fundamento en la grave interacción del orden público producido por el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado. Y desde esa perspectiva, la Constitución dispone de 15 días iniciales que pueden ser renovados por otros 15 días sin necesidad de acudir al Congreso Nacional. Posteriormente, después de eso, se requiere necesariamente la aprobación del Congreso. Y en ese sentido, obviamente, va a estar toda la disposición del gobierno en orden a tener una mayor cantidad de días para el efecto de poder enfrentar la grave interacción del orden público. O sea, debo entender que esto no está pensado por solo 15 días. No, Mónica. Piense usted que cuando nosotros presentamos hace unas semanas el decreto 249, que permitía precisamente el apoyo logístico, transporte y tecnológico de la Fuerza Armada de la Macro Zona Sur, estamos pensando en un año. Por lo tanto, evidentemente, en este caso, así es, un año. Y en este caso particular, que es la facultad que otorga la Constitución, son 15 días y después el máximo plazo son renovables por otros 15, por lo tanto, un total de 30 y después necesariamente se requiere el Congreso Nacional. Si pudieran contar con la anuencia, podrían estar fuera del gobierno, pero si pudieran contar con la venia del Congreso, ¿les gustaría hasta el final del mandato del presidente Sebastián Piñera tener el estado de emergencia? La verdad es que uno tiene que ir analizando la situación, cómo se va produciendo. Evidentemente, este es un problema que ya lleva bastante tiempo y esa grave alteración del público necesariamente uno puede prever que se puede permanecer y por lo tanto, no sobre permanecer. Desde esa perspectiva se necesitan todas las herramientas del estado para poder enfrentar ese grave flagelo. Y por lo tanto, nosotros, una vez que termine el periodo que establece la Constitución, para efecto del estado de emergencia, necesariamente el presidente va a evaluar si es que efectivamente acude o no acude al Congreso Nacional. Ya, pero ya sabemos que no está pensado por 15 días que el plazo usted hacía la comparación con el decreto que le rechazó Contraloría. La idea es que tenga un horizonte más amplio que 15 días de este estado de emergencia. Quisiera preguntarle, honestamente, si es que Contraloría hubiera aprobado el decreto que ustedes pretendían facultar a las Fuerzas Armadas para colaborar en labores de seguridad, ¿no hubiera sido necesario decretar el estado de emergencia? Acá hay una cosa que es bastante importante, ¿cierto? En el norte las Fuerzas Armadas están operando desde el año 2019, sin necesidad de un estado de excepción para efectos de poder apoyar en el ámbito logístico, de transporte, en todo lo que es relación con qué, con el crimen organizado, con el narcotráfico y también con la trata ilegal de personas. Desde esa perspectiva es lo mismo en el sur, solo que la diferencia es que en vez de trata ilegal de personas es el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Por lo tanto hay un aforismo jurídico que dice donde existe la misma razón, tiene que existir la misma disposición, pero la Contraloría rechazó y representó obviamente ese decreto y desde esa perspectiva la alternativa que nos quedaba era precisamente el estado de excepción. Perdón, pero para entenderlo, para no malinterpretarlo, si Contraloría hubiera dado el vamos al decreto con el que ustedes permitían habilitar a las Fuerzas Armadas para colaborar en labores de seguridad, ¿no hubiera sido necesario entonces decretar el estado de emergencia? La primera aproximación que nosotros tuvimos fue a través del decreto 249. Por eso. El decreto 249 fue efectivamente representado y en virtud de esa representación evidentemente los otros caminos que quedaban, ¿cierto? Era el estado de excepción constitucional de emergencia, precisamente porque depende del presidente de la República, va a tomar razón de la Contraloría, pero se tiene que fundar en una causal que es la gran alteración del orden público y esa precisamente existe, la Baja de Sonación. Sí, no, sí, lo que le pregunto es por eso, súper en concreto, si hubiera estado el decreto aprobado por Contraloría, no hubieran requerido el estado de emergencia. Precisamente nosotros fuimos por el 249 primero. Ese es un sí, para no seguirse lo preguntando, ¿es un sí? El 249 fue rechazado. Yo lo sé, eso lo sabemos. Nosotros fuimos por el estado de emergencia, precisamente, que está en la Constitución. Ergo, si no les hubieran rechazado el decreto, no hubieran decretado estado de emergencia. Evidentemente que si nosotros hubiésemos ido por el decreto y el decreto hubiese sido declarado legal, estaríamos hablando hoy día del decreto y no del estado de emergencia. Perfecto, entendido. No es entonces una... Antes de preguntarle lo otro, usted dice, en el norte están colaborando las Fuerzas Armadas y por lo tanto la Contraloría debió haber aceptado, lo que planteamos en el sur. Pero, señor Urquizar, usted está cambiando un poco las condiciones, porque en el norte expresamente se dijo, cuando se dio la discusión jurídica, que no iban a trabajar en labores de seguridad, sino de manera directa, sino solo de manera auxiliar y no en labores de seguridad, sino de apoyo tecnológico. Por lo tanto, no es lo mismo pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas para trabajar en seguridad en el sur que pedirlas, porque así se dijo, además, públicamente, para apoyo logístico y no para trabajo directo en seguridad en el norte. Hay una diferencia. Bueno, Mónica, usted tiene toda la razón. Y es precisamente el mismo artículo que está en el norte, el que se estableció en el decreto, ¿no? Bueno, por algo se lo rechazaron. El artículo 1, el 249, dice razón con que no está habilitado a las Fuerzas Armadas para poder realizar operaciones que son privativas de las policías. Y por lo tanto, eso es un artículo que está en el 249. El apoyo logístico no cae ahí, según la contraria, el apoyo logístico no cae ahí, y en cambio, el trabajar directo en labores de seguridad, sí. De hecho, cuando el gobierno defendió lo del norte, dijo expresamente que no iba a haber intervención directa en labores de seguridad, sino solo apoyo logístico. Tengo las palabras textuales de la época. Por lo tanto, no es lo mismo que plantear en el sur. El 265 y el 249, en ese aspecto, es exactamente lo mismo. El gobierno dijo que no era lo mismo, pero en fin, vamos a lo siguiente. La pregunta es, ¿de alguna manera no están bypaseando lo que les dijo Contraloría al decretar un estado de emergencia y sí usar en labores de seguridad a las Fuerzas Armadas? No, bajo ningún aspecto, porque acá nos está reemplazando a las Fuerzas Policiales. Las Fuerzas Policiales van a seguir cumpliendo su rol. Con lo otro tampoco, con el decreto tampoco pretendían reemplazarlas. Por eso le insisto, si no están... No, bajo ningún aspecto. Por eso, entonces le pregunto, ¿se lo rechaza Contraloría y buscan otra forma de que las Fuerzas Armadas igual colaboren con labores de seguridad? Mónica, bajo ningún aspecto, porque cuando Contraloría dice no, dice porque es contrario a la Constitución, pero es la propia Constitución la que establece expresamente en el artículo 42 el estado de excepción de emergencia. Y en virtud de eso, evidentemente, lo que se puede hacer es permitir la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar, no reemplazar, colaborar en apoyo logístico, de transporte y tecnológico de las Fuerzas Armadas a las policías, en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Señor Kizar, en estas cuatro provincias, Bio Bio, Arauco, Mayeco y Cautín, ¿cuántos militares había cuando estábamos con el estado de excepción por la pandemia? ¿Cuántos militares había trabajando ahí y cuántos se retiraron? Se retiraron todos, me imagino, los que estaban por la pandemia. ¿Cuántos estaban por la pandemia? Esa era información que era variable, dependía obviamente de la circunstancia y la petición que iba haciendo el jefe de la defensa. Recordemos que había dos jefes de la defensa, el almirante Vargas y en ese minuto también estaba el almirante Curti, estaba el almirante General Núñez y obviamente todo eso iba requiriendo, de acuerdo, iba avanzando o disminuyendo la pandemia y por lo tanto es una información variable y propia además de lo que se denomina las capacidades estratégicas de la defensa, donde no se dan a conocer el número de contingentes. ¿Y aproximadamente ahora cuántos van a estar trabajando en las cuatro provincias? Precisamente ahora hay una reunión a esta hora en donde se está haciendo toda la planificación vinculada a las cuatro provincias con Policía de Investigaciones, con Carabineros, con las Fuerzas Armadas, esto es Fuerza Aérea, Ejército y también la Armada para efecto de ver qué es lo que se necesita para afrontar el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Señor Kizar, ¿le parece que es, desde el punto de vista simbólico, el 12 de octubre el mejor día para decretar un estado de emergencia en zonas como la Araucanía, por el simbolismo que tiene esa fecha? ¿No podría haber sido antes o después? Yo creo que no existe ningún día ideal cuando existe violencia en la macro zona sur. Venimos de días en donde ha muerto gente, la semana pasada fue el funeral de Nandallende que murió en un atentado en el diario, doña Aérea Florez está en el hospital, don Seferino González que el 9 de julio pasado fue también atentado, su maquinaria, y no solo su maquinaria, sino su vida, integridad física, y sigue en el hospital, obviamente no hay un día. Y por lo tanto, lo que sí importa es que el Estado ponga a disposición de las víctimas todas las herramientas para poder resguardar la vida y la integridad física de las personas que son hombres y mujeres, adultos y niños, mapuche y no mapuche en la macro zona sur, y en eso creo que no hay un día ideal. O sea, primero hacer el punto de que cada uno de los hechos que usted menciona son completamente repudiables, son terribles, la violencia siempre es condenable, eso es evidente. No estaba pensando en retrasar el día, sino más bien adelantarlo, porque usted sabe que los símbolos también importan, entonces no estaba pensando en que lo tuvieran que hacer un año después, o ni siquiera un día después, sino pensando en la fecha, si no hubiera sido más adecuado hacerlo antes. Sí, pero eso solo importa para quien lo que quiere es criminalizar el pueblo mapuche. Perdón, cuando yo se lo estoy preguntando, no soy alguien a quien usted pueda... Perdón, cuando yo se lo estoy preguntando, señor Urquizar, es que cuando yo se lo estoy preguntando, no soy alguien que quiera criminalizar al pueblo mapuche, e igual se lo estoy preguntando, porque hay un tema de símbolos, justamente para no unir hechos que son complejos, se lo estoy preguntando. Nadie quiere, me imagino que nadie quiere criminalizar al pueblo mapuche, porque esto no es un tema del pueblo mapuche. Claro, pues lo mismo no tiene nada que ver. Una cosa es el estado de excepción de emergencia, y otra cosa es el pueblo mapuche, que es un pueblo honesto, esforzado, trabajador que quiere lo mejor desde la perspectiva de su desarrollo económico, social y cultural. Y por lo tanto, no podemos mezclar peras con manzanas. Acá hay violencia, y la violencia tiene que atacarse, y tiene que perseguirse, sea donde sea, venga donde venga. Señor Kizar, el problema en la macro zona sur, ¿es un problema político o es un problema policial desde su punto de vista? Es un problema político y es un problema policial, evidentemente, tiene ambos factores. Cuando uno dice, por ejemplo, dos tercios de la convención constituyente dicen que en la macro zona sur lo que hay son presos políticos, es decir, presos por su forma de pensar, eso es evidentemente un problema político que influye en lo operativo y que influye en lo policial. Hoy día tenemos 80 personas que están en la cárcel desde la macro zona sur, no por su forma de pensar, sino por secuestro, por tortura, por homicidio, por narcotráfico, por terrorismo, y por lo tanto, desde esa perspectiva, un problema político. Y siempre lo hemos señalado, si no hay un consenso en lo político, es decir, si las personas siguen legitimando la violencia como meta de acción política, eso necesariamente redunda en el actuar de las policías. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional, por ejemplo, todavía no saca ni uno de los nueve proyectos de ley que forman parte de la agenda legislativa de la macro zona sur y, por lo tanto, son menos herramientas que llegan a las policías, son menos herramientas que llegan a, por supuesto, el Ministerio Público, por lo tanto, eso redunda en menor eficiencia para efecto de poder perseguir. Me ayude con un dato, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en la macro zona sur, en este cargo? Sí, desde el 15 de marzo de este año. ¿Qué ha avanzado usted? Sí, mire, este año, por ejemplo, tenemos la cifra más alta de detenidos desde el primer atentado del año 97 por la coordinadora Arauco Mayeco en Luma, 462 detenidos, un 407% más que en la misma fecha del año pasado, tenemos 623 armas incautadas, entre los cuales hay fusiles, un 147% más de incautación de municiones, más de 890 kilogramos de droga, cocaína, pasta base, etcétera, y también más de 9700 plantas de marihuana. Por lo tanto, hay un trabajo que ha dado resultados, pero no es suficiente, evidentemente se necesita mucho más. Dos cosas, lo primero, cuénteme los delitos, ¿cuánto han bajado los delitos? Porque sería interesante, eso es lo que a la gente le interesa al final, ¿cuánto han bajado los delitos o han subido? Sí, yo creo que efectivamente hay un 46% más de hechos de violencia. Si se ha avanzado, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cómo? ¿A qué naturaleza delictual está enfrente? Cuando uno hace ese diagnóstico, uno lo que tiene que pensar es ¿quién está al frente? ¿Estamos hablando de una delincuencia común, que ante la acción del Estado el delincuente se inhibe? ¿O estamos hablando de una delincuencia terrorista, organizada, que no existe en ninguna parte del país, y que frente a una acción de violencia, pero una acción del Estado reacciona? Pensemos, la muerte de Pablo Marchand, el 9 de julio, quien murió con un M-16, con un fusil de guerra, 150 hechos de violencia en una semana. Sí, pero respecto del diagnóstico, uno por lógica tiende a pensar que se avanza cuando, también dice, sí hemos avanzado, pero uno tiende a pensar, por lógica, que se avanza cuando retrocede la cantidad de crímenes, y no cuando han aumentado. O sea, si han aumentado la cantidad de crímenes, no es como para decir que se ha avanzado en el trabajo en la macro zona sur. No creo que lo sientan así los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Evidentemente que la percepción de la ciudadanía es que existe una grave alteración del orden público, por eso existe... Y que han aumentado los delitos, usted no me lo dice. ...de catástrofe. Pero si usted analiza un 46% de aumento de violencia versus un 407% de detenidos, más que la misma fecha del año pasado, evidentemente hay un salto cuantitativo y cualitativo desde la perspectiva de los detenidos. Hoy día vimos la semana pasada... ¿No de la disminución de los delitos? No desde la disminución de los delitos, desde la perspectiva de los detenidos, las incautaciones de drogas, las incautaciones de municiones y las incautaciones de armas. Evidentemente es algo que nosotros estamos conformes desde la perspectiva de los avances, pero ojalá pudiera disminuir los delitos y en eso estamos trabajando. Lógico, porque me imagino que a la gente le importa no es que hayan más detenidos, sino que hayan menos delitos. Ese es el objetivo final. Y mi pregunta es, ¿en qué ha avanzado usted respecto...? Le pregunto a usted, porque usted encarna en el fondo el Estado y la dedicación del Estado en este tema, por eso se lo pregunto a usted. ¿En qué ha avanzado usted en el ámbito político? Porque solo me nombró temas policiales. En el ámbito político, en el diálogo, porque usted me dice esto es un problema político y policial, en el ámbito político, ¿en qué ha avanzado? ¿Qué hay de distinto desde marzo hasta ahora? Precisamente, mire, una de las entes que son distintos al gobierno es, por ejemplo, el Ministerio Público. Hoy día con el fiscal regional, que es el fiscal Roberto Garrido, la fiscal Cartagena también de Bío Bío y Araucanía, respectivamente, estamos trabajando mancomunadamente, ese trabajo mancomunado, colaborativo, coordinado, ha dado resultados efectivos que dan cuenta de detenciones que son cuantitativamente importantes, pero cualitativamente más relevantes porque son personas que son hitos de la violencia. Tal vez no me expresé bien, le pregunté de nuevo por algo político, no policial, judicial. Mi pregunta es en qué ha avanzado en lo político. En la otra área me responde usted de nuevo con algo que tiene que ver con algo judicial, policial. Yo le preguntaba en el ámbito político, en qué se ha avanzado desde marzo, desde que usted llegó, en qué diálogos, en qué medidas legislativas, en qué propuestas, o no va a estar en ese ámbito lo que usted trabaje. Sí, por supuesto, mire, le doy tres ejemplos. Primero, decir que las relaciones también con otros poderes del Estado son relaciones políticas. Por lo tanto, la mayor coordinación, obviamente, redunda en eso. Segundo, también, hoy día, por ejemplo, estamos a punto de poder sacar la ley Juan Barrios, que moderniza todo lo que dice en relación con los atentados incendiarios que esperamos prontamente esté vigente. Hoy día mismo se acaba de aprobar la ley contra el robo de madera que fiscaliza y otorga mayores facultades a las policías para efecto de perseguir ese delito que sirve de base para el financiamiento de las orgánicas radicalizadas y terroristas. Ya pasó a segundo trámite constitucional en el Senado, por lo tanto, estamos muy, muy avanzando en eso. Y también, la tercera línea también, que siempre hemos dicho, es el diálogo desde la perspectiva del desarrollo económico, social y cultural del pueblo mapuche y la región. Y en eso estamos avanzando con el centro Nansen, que es el centro del Estado noruego, con Alfredo Zamudio. Y precisamente estamos poniendo todos los medios a disposición para que pueda ir avanzando. Pero evidentemente se necesita más. Y en esto no es el rol de una persona, sino que es más bien el rol del Estado, para efecto de tener la conciencia, de estar todos los elementos a disposición de las personas para la seguridad de la macrozona sur. Lo del centro Nansen, si no me equivoco, fue hace cuánto tiempo? El centro Nansen está... No, más, más, más. Lleva ya, yo diría, dos meses, lleva ya en esa situación. Y obviamente, como gobierno, estamos apoyándolo. Y con Alfredo Zamudio especialmente tenemos permanentemente una conversación perfecta de poder ir viviendo los distintos diálogos que se están necesitando, pero con una dimensión a largo plazo. Y de marzo a agosto, ¿cuáles son las iniciativas políticas, de diálogo, de temas que tengan que ver, no sé, con preservación de cultura? ¿Qué temas cree usted que son relevantes o que caben dentro de su competencia en los cuales se pueda avanzar y sea importante avanzar? Sí, obviamente hay ámbitos que son importantes. Yo soy delegado presidencial para la seguridad en la macrozona sur. Evidentemente hay otros ámbitos que dicen relación con el desarrollo mismo, ¿cierto?, económico, social y cultural del pueblo mapuche y que es importante seguir avanzando sustantivamente y para eso está el centro Nansen. Y evidentemente el gobierno, a través de la dicha de desarrollo social también, es la encargada también de poder ir avanzando en esos temas específicos y por lo tanto poner todas las... Y con lo que usted ha visto en terreno, ¿cómo se imagina una solución? Y se lo pregunto ni siquiera solo como delegado de la macrozona sur, sino que se lo pregunto como ciudadano. ¿Cómo cree usted que esta macrozona sur logra una solución sustentable? Por ejemplo, cuando usted escucha, usted mismo nombraba la convención constituyente, así que ya que usted la trajo a colación, cuando se habla, por ejemplo, de plurinacionalidad, cuando se habla de grados de autonomía, ¿cree usted que un cambio en la constitución, por ejemplo, podría ser una vía importante de solución a lo que ocurre en la macrozona sur? ¿O usted es más bien escéptico, cree que no va por ahí la solución? ¿Qué opina usted? No, yo creo que son cosas distintas. En todo lo que dice relación al desarrollo económico, social y cultural del pueblo mapuche, obviamente la constitución tiene grandes pasos que dar y ahí tenemos que avanzar sustantivamente. Pero otra cosa es el terrorismo, la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y eso no tiene nada que ver con el pueblo mapuche y no tiene nada que ver tampoco con las demandas legítimas que tiene el pueblo mapuche. Por lo tanto, son carriles distintos y en esos carriles distintos lo primero que tenemos que hacer es no mezclarlos, sino que separarlos, construir una muralla china al respecto y poder atacar a los terroristas, a los narcotraficantes y a los que tienen el crimen organizado y aterrados a las personas de la macrozona sur con las herramientas del Estado de Derecho para efectos de tenerlas y condenarlas. Lo pregunto porque el ministro del Interior, por ejemplo, en algún minuto, algo que ha repetido también el subsecretario Gali, decían que algunos de estos grupos funcionaban amparados por comunidades mapuche. Lo decían ellos. Entonces, cuando usted habla de una muralla china, uno se pregunta si el hecho de avanzar en temas estructurales no es importante justamente para aislar a aquellos que creen que la violencia es un camino. Entonces, por eso le preguntaba como ciudadano, ¿dónde veía usted un buen camino? Usted me imagino que ha conversado con autoridades locales. Entonces, mi pregunta es a Pablo Urquizar, también como ciudadano, ¿usted dónde ve una solución? ¿Dónde ve un camino? Por ejemplo, no sé, ¿en la plurinacionalidad, en la autonomía, o cree que eso no sería malo incluso para una solución más global? ¿Cómo lo ve usted que ha estado harto rato en la zona? Sí, yo creo que la violencia tiene que condenarse sin matiz. Eso tiene que ser absolutamente por todo. Lo dijimos, absolutamente. Desde la perspectiva, ¿cierto? No se puede legitimar jamás la violencia como esta acción política. Pero eso no solo yo y usted, que lo tenemos bastante claro, sino que toda la clase política, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el consenso en lo político tenga una rengambre y una praxis en lo operativo desde la perspectiva de los delincuentes y los terroristas. Pero además, evidentemente, se necesita la presencia del Estado en su conjunto. Y cuando hablamos del Estado en su conjunto, no estamos hablando solo de más carabineros o más militares, sino también desde la perspectiva de los servicios sociales, los servicios educacionales, los servicios de salud. Y son todos esos elementos que el Estado tiene que poner a disposición de las personas los que van a combatir en su integridad no solo la violencia, sino también todo lo que dice relación con la pobreza y aquellos sectores que se sienten más alejados y más marginados, obviamente, en la sociedad. Y por lo tanto, es una perspectiva integral para efectos de poder, desde un modo holístico, analizar y aproximarse a esa realidad bastante compleja que está la macrozona sur. Me interesa lo que usted mencionaba. Usted hacía referencia a la palabra holística. ¿Usted cree, por curiosidad, usted cree en la plurinacionalidad? Yo lo que creo precisamente es que hoy día en nuestro país tiene distintos pueblos. Esos pueblos, evidentemente, yo soy un convencido, y el presidente así lo ha dicho, de poder reconocer los distintos pueblos constitucionalmente hablando. Hay proyectos de ley que están presentados respecto a la actual constitución. Y obviamente es lo mismo respecto del proceso constituyente que se está desarrollando. Y espero que desde esa perspectiva se lleve un debate a fondo, profundo, y no solo de fondo y profundo, sino que además mirando todas las aristas que pueden tener las distintas definiciones, y por lo tanto, desde esa perspectiva, poder avanzar. Y eso quiere decir que hayan varios pueblos en nuestro país, porque hay varios pueblos originarios, por ejemplo. ¿Quiere decir que usted cree en la pluriculturalidad o la plurinacionalidad? Más allá de lo que yo crea o no crea, yo creo que lo importante es lo que la Convención Constituyente pueda definir, entendiendo y comprendiendo la realidad que tiene el país, pero no solo entendiendo y comprendiendo la realidad que tiene el país desde la perspectiva de los pueblos originarios, sino también del Estado en su conjunto para poder armonizar, y no solo armonizar, sino que reconocer las diversidades, y en esas diversidades poder sacar el mayor potencial de todos los chilenos, sean estos mapuches, no mapuches, aymara, u otros pueblos originarios, y aquellos que también no pertenecen a ningún pueblo originario. Es el potencial de todo lo que tiene que buscar la Constitución para efecto de poder dar la plenitud del desarrollo económico, social y cultural de sus personas. Ya, pero no me patee para el córner. Yo le estaba preguntando a usted si usted creía más en la plurinacionalidad o en la pluriculturalidad. Yo creo en la pluriculturalidad. Yo creo que el Estado efectivamente tiene múltiples pueblos, esos pueblos son reconocidos, los pueblos originarios, y que tienen que sí o sí reconocerse en nuestra Constitución y desde esa perspectiva poder ir avanzando desde la diversidad, pero también, y esto es muy importante, desde la unidad del Estado en Chile. Usted se podría comprometer, volviendo al tema original, usted se podría comprometer que con este estado de emergencia va a disminuir la violencia en la zona? Yo creo que acá había voces que señalaban efectivamente que el hecho de decretar un estado de emergencia dada la naturaleza radicalizada, orgánica y terrorista de la zona podría efectivamente causar violencia. Pero la verdad es que acá lo más importante es poder dar a las personas que están viviendo en la macro zona sur y en esas cuatro provincias que fue decretado el estado de emergencia las mayores garantías y no solo las garantías sino que los mayores elementos y herramientas para poder sentirse seguras y que en lo posible podamos no solo prevenir y si no es posible prevenir poder detener, perseguir y poder condenar a las personas como el derecho corresponde que han cometido delitos y crímenes como los que hemos visto en el pasado. Uno me respondió, ¿se puede comprometer con la ciudadanía que con este estado de emergencia van a disminuir los delitos en la zona? Yo me puedo comprometer y como gobierno así lo haremos en poner todos y cada uno de los esfuerzos de las policías de las fuerzas armadas y del estado en su conjunto para seguir trabajando para el efecto de poder prevenir los delitos y si no es posible prevenirlos poder perseguirlos. O sea, no se puede comprometer a que eso necesariamente vaya a pasar. Podemos comprometer a hacer todos los esfuerzos posibles no es una obligación de resultados sino que una obligación de medios en donde podemos poner toda la disposición y en eso no le quepa duda que vamos a hacer todos los esfuerzos. ¿Van a haber más recursos policiales también en la zona? El presidente cuando vino el 26 de junio a la Araucanía lo que hizo fue comprometer un plan específico de más de 20 mil millones de pesos para las policías de investigaciones y para cráneos de Chile para efectos de lo que dice relación con el ámbito logístico el ámbito de protección y también tecnológico para enfrentar el terrorismo narcotráfico y el crimen organizado. Hoy día el año pasado se traspasaron 18 MOVAC desde el ejército hoy día 12 MOVAC este año y van a haber 10 MOVAC más y por lo tanto de esa perspectiva poder ir teniendo y enfrentando la realidad que nos estamos viendo que es que las orgánicas radicalizadas y terroristas están con fusiles de guerra y por lo tanto es en esa realidad que nos tenemos que insertar con nuestras policías también vienen 5 blindados desde la perspectiva de la policía de investigaciones que están en proceso de licitación y así sucesivamente pero no son solo los recursos de logístico recursos de blindados los que van a solucionar el problema sino vuelvo al punto inicial una mirada holística una mirada también de consenso político en donde lo político tenga efecto lo operativo desde la perspectiva de las distintas leyes que se necesitan en la macrozona sur y en eso estamos abocados. Para ir cerrando ¿hay algún candidato como usted habla tanto del tema de que haya consenso en condenar la violencia ¿hay algún candidato presidencial que usted crea que no haya condenado con fuerza la violencia en la zona? Sí, yo le pongo como ejemplo ya me aprobó usted le pongo como ejemplo Gabriel Boric que el 9 de julio cuando fue el atentado en Santa Ana en Caragüe por la coordinadora Arauzco Mayeco y se había dicho que en vez de Pablo Marchant había muerto Ernesto Yaitul hijo de Héctor Yaitul todos acusaron que había sido un montaje que empezaron a perseguir a carabineros de Chile y la verdad y la única realidad es que en esa persona lo que hizo fue participar de un atentado incendiario donde hoy día la única víctima es don Seferino González que lleva más de 70 días hospitalizado y que nadie absolutamente nadie ni Gabriel Boric ya en la provoste se han preocupado efectivamente por lo tanto evidentemente no se condena la violencia de la misma forma si es de un lado y otro lo cual es absolutamente aberrante ya usted se refiere a ellos dos en puntual yo quiero hacer la aclaración que como no tengo esas declaraciones a mano no puedo dar fe lo que usted está diciendo de que hayan de que hayan en el fondo atacado a carabineros a raíz de ese hecho se hace cargo usted digamos porque no puedo chequearlo en estos momentos para ver qué fue lo que dijeron específicamente pero usted se refiere específicamente a ellos dos a ellos dos cree que no han sido no han sido categóricos en la condena a la violencia porque ellos dicen que lo han sido o sea cuando alguien muere con un M16 con un fusil de guerra atentando una faena forestal donde hay una persona que casi muere evidentemente uno lo que lo lógico es que se preocupe no del delincuente sino que se preocupe de la persona que es la víctima que es don Seferino González y yo le aseguro que no se preocuparon ese día sino que se preocuparon de la supuesta persona que había muerto que era Ernesto Yaitul y no don Seferino González Quiero agradecerle señor Urquizar que nos haya acompañado en esta excesa de entrevista en CNN Chile analizando lo que está ocurriendo en la macro zona sur con esta declaración además de estado de emergencia sabemos que el jueves viaja el ministro de interior a la zona y que usted se encuentra en la moneda en una serie de reuniones muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas gracias Mónica que esté muy bien Igualmente Y nos vamos a la pausa y nos vamos a la pausa Gracias Mónica